Amigos, volviendo con ustedes, disculpen la demora porque sé que ha pasado mucho tiempo, pero aquí estamos, aquí tengo otra fuente que me la acaban de dar, el dueño simplemente me dijo no enciende, ya no está trabajando y lo primero que vamos a ver en esta ocasión es el fusible, vamos a ver. A ver, quiero que ustedes alcancen a ver aquí el fusible, y como ven, físicamente el fusible se ve bueno, no se ve que el fusible esté quemado, pero vamos a medirlo para cerciorarnos de que así es. Vamos a medirlo, ponemos en multitester, en la escala de continuidad, acá en la escala de continuidad. El pitido significa que hay continuidad, ¿cierto? Ya. Eso indica de que el fusible está ok, el fusible no está quemado. Puedo adelantarles en decirles de que estos tres transistores del primario, bueno, en realidad son dos transistores 13.007 y el otro es un MOSFET, pero estos tres transistores están bien, aparentemente no, bueno, se ve que no tienen cruce, porque el fusible no está quemado. Si estuviera el fusible quemado, entonces ahí podría decirles de que hay que levantar esta plancha, sacarla, y cambiar uno o dos de los transistores, pero está bien el fusible. El siguiente paso que vamos a hacer ahora es insertar energía con los 220 voltios para cerciorarnos de que es lo que está pasando con la fuente. Ponemos acá en escala de voltaje alterno, voltaje alterno, medimos aquí, acá, perdón, medimos acá, voltaje alterno, tenemos acá, uy, acá la corriente es un poquito elevada, 233, son los 220 voltios que supuestamente nos entregan, ya, vamos a insertar la energía acá en la fuente. A ver si por acá, puede apreciar mejor, ya, está conectado. Si puenteamos el verde, que es el power on, con el, bueno, vieron que giró, vamos, he puenteado el verde con el negro, giró, puede girar, si gira, pero no tiene fuerza, se dan cuenta, miren, el cooler no tiene fuerza, vamos a medir el voltaje que le llega a esta fuente. Aquí vamos a medir el stand-by, el stand-by es el color violeta, violeta o morado, como quieran llamarle, que es este de acá, este de acá, y vamos a ver cuánta marca, perdón, tenemos que poner en escala de 20 voltios, acá, continuo, 4.62, 4.60, 4.6, más o menos, ¿no? Ya se bajó un poco ya, ¿no? Y medimos también en el conector verde, en el power on, también debería tener 5 voltios, 4.45, es menos todavía, no hay fuerza, no debería tener un voltaje tan bajo, debería tener 5.15, es por ahí más o menos. Volvemos a puentear el conector verde, a negro, nuevamente lo mandamos a tierra, nada, miren. Ahora ya no gira ya, miren, a veces quiere y a veces no, miren, se dan cuenta, se dan cuenta, miren. Y ahorita ya no gira ya, ya no gira, y como no gira, entonces acá no tenemos voltaje. En el cable amarillo debería haber 12 voltios, y solamente se alcanza a ver 0.14. El cable amarillo es el que va conectado al cooler. Bueno, ya medimos voltaje. Le llega voltaje, pero no el voltaje que debe ser. Yo quería mostrarles este diagrama. Pero antes, acá podemos ver 3 transformadores, de los cuales hay un grande que está al lado derecho, un pequeño que está en medio, y un mediano que está en el lado izquierdo. Este mediano, este transformador, en este nos vamos a centrar, en este transformador mediano, porque es el que está asociado a la stand-by, que viene directamente del MOSFET, el MOSFET, que está aquí, aquí, que es uno de los 3 transistores, el negrito. Los otros 2, estos 2 de acá, esos son los 13.700, esos no. Los vamos a centrar en este MOSFET, en este de acá. Y este es el que entrega el stand-by, el voltaje de stand-by, a este transformador mediano, en el lado izquierdo. Luego pasa por un rectificador de diodos, aquí son dos. Pasa por este filtro, esta bobina, otro filtro, y termina en este cable, donde dice SB, el cable morado, que es el stand-by. Y ese es el que llega ya directamente hacia el conector. En estas dos resistencias que están acá, de un mega, esta grande no, la grande, perdón, la grande es una resistencia de 1.2 ohmios, perdón, de 1.5 ohmios. Pero las otras dos, que son de un cuarto de vatio, son de un mega. Esas salen de la compuerta del MOSFET y se polarizan hacia el positivo de los condensadores grandes. Eso lo podemos ver aquí. Yo les he sacado el circuito solamente de una parte. Acá tenemos, bueno, el puente de diodos, los condensadores grandes, sale el voltaje positivo, llega acá. Llega acá. Llega primero a estos dos transistores, los 13.007, que no tienen nada que ver en la falla que estamos viendo en este instante. Luego viene acá el voltaje negativo. Aquí hay alto voltaje. Y luego llega hasta acá. También lo polariza el alto voltaje al MOSFET. Pero el MOSFET trabaja con un transformador, el T3, que es el transformador del stand-by, el cual le acabo de mencionar, el transformador mediano, que está en el lado izquierdo que les expliqué. Ya. Y las dos resistencias de un mega que le acabo de mencionar son estas dos de acá. Estas dos resistencias son las que salen de la base, perdón, de la compuerta del MOSFET, y se van hacia el polo positivo del alto voltaje. Aquí es donde circula alta tensión. Si ustedes miden acá en este diodo, yo le he puesto como un zener, porque está el cátodo polarizado hacia el positivo, y el ánodo está en el negativo. Está como un zener. Y si ustedes miden de aquí para acá, en los extremos del diodo, les va a marcar un voltio. Esto quiere decir que todo el alto voltaje está centrado en estas dos resistencias. Entonces va a circular bastante calor aquí. Y estas resistencias van a tender a calentar a tal punto que se van a abrir. Porque una resistencia es de carbón, y el carbón no se puede cruzar. Tiende a abrirse el carbón. Y la que primero va a padecer es esta, porque esta está a la entrada nada más de positivo. Y esa es la que vamos a ver ahorita, la que vamos a cambiar. Vamos a sacar primero y la vamos a medir. Luego, yo les aconsejaría cambiar los dos. Y les aconsejaría ponerle de medio vatio a ambas, para que resista más calor y no se vuelva a presentar este tipo de fallas. Para que regrese la normalidad en el stand-by. ¿Que marcaba cuánto? Cuatro voltios y medio, ¿no? Es así. Y luego vamos a ver cuánto marca cuando ya hayamos cambiado la resistencia una o las dos. Lo vamos a hacer en este instante. La resistencia vendría a ser esta con esta. Es la primera resistencia, esta va al polo positivo, con esta. Y la otra vendría a ser esta con esta. Vamos a cambiar esta de acá. Esta de aquí. Bien, aquí tenemos la resistencia que le acabo de extraer. La resistencia de un mega, acá tenemos. Su color es marrón, negro, verde, sí. Un mega. Vamos a medirla, porque es necesario medirla, para saber cómo anda. Vamos a medirla, en escala de 20 megas, porque ahí debería estar. Y vamos a medirla, no marca nada, vemos que no marca nada. En 200, no marca nada. Esta resistencia está totalmente abierta. Está totalmente abierta. Vamos a proceder ahora a cambiar por una igual. Y la vamos a insertar. Acá tenemos una de un mega, como pueden ver. La que he sacado también es de un mega. A ver, perdón. Para que puedan cerciorarse de que sí es. Y de un cuarto de vatio. Es de un mega y de un cuarto de vatio la que he sacado. Y la que voy a poner es también de un mega, pero de medio vatio. Y es necesario colocarle de medio vatio, porque en esa zona, como les expliqué en el diagrama, circula, circula alto voltaje y se genera un calor en el cual hace que estas resistencias se calienten y a veces se abran. Bueno, una resistencia, como es de carbón, nunca se va a cruzar. El carbón tiende a abrirse. Y en este caso, ya esta ya se abrió. Vamos a medir esta resistencia. Esta sí marca un mega. Esta sí está bien. Vamos a colocarle, esta de medio vatio, solamente una. Yo voy a cambiar una. Esa aconsejaría mucho que cambiaran las dos, para que sí le resulte más efectiva la reparación. ¿Vamos a hacerlo? La resistencia, la he colocado solamente así, sin cortarla. Es para probar, para que ustedes vean. La otra sigue ahí, esa no la he cambiado. La otra es la que está aquí. Ahora que ya está colocada la resistencia y con los tornillos puestos, vamos a colocarle la energía. Y colocamos la energía de los 220 voltios. Para que puedan cerciorarse de que se trata de los 220 voltios. Bueno, aquí la energía es un poquito alta a veces, no siempre. Pero, ahí tenemos el alto voltaje. Perdón. Ahora, vamos a puentear, a ver qué sucede. Vamos a puentear el power ohm. Lo mandamos a tierra. Ya giró. Ya tiene fuerza, ya. Ya tiene fuerza ahora. Ya, vamos a medir cuánto marca, esto lo mandamos a tierra, ese conector. Y vamos a medir cuánto marca cada voltaje. Tenemos acá el naranja, que es 3.3. Efectivamente, 3.44, ese está ok. Tenemos el rojo. 5 voltios, 5.24, está ok. El otro rojo. Bueno, todos los rojos están en paralelo. Damos la vuelta. Medimos cable amarillo. Es 12 voltios, 12.15. Está ok. Ahora, vamos a medir. Recuerdan, cuando medimos el morado, que es el stand-by. Y marcaba 4.5. Miren ahora, 5.12. 5.12. Eso quiere decir que la fuente ya está reparada, supuestamente, hasta no probarla en una computadora. Este es el power ohm. El cable gris. El power ohm. Y acá me olvidé del azul. El azul es menos 12. Figura menos 12, pero en realidad siempre marca menos 11. Y eso es normal, no se asusten. No se vayan a asustar. Eso es normal que suceda esa marcación, menos 11 voltios en el cable azul. Ahora, le quitamos y vamos a probarla en la computadora. Probamos en la computadora. Desconectamos de la energía, primeramente. Cosmico y no van a asusten. Compuna. Cosmico. 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 Vamos a conectar el cable de alimentación, encendemos, y efectivamente arrancó. Vamos a ver si el motor carga también. ¡Suscríbete al canal!